El Senado se va a reunir hoy buscando llegar a un acuerdo político que permita sacar este proyecto adelante. El texto en comisión se aprobó hace más de dos semanas. 26 de los 31 artículos que tiene el proyecto están ya con acuerdo, pero queda definir un tema central, que es el acceso a los medios de comunicación de los partidos políticos. Para hablar de este tema recibimos al senador Sergio Botana. Bienvenido. Bueno, los buenos días a todos ustedes. ¿Cómo marchan las negociaciones para sacar adelante este proyecto? Bueno, este proyecto viene en realidad con solamente esa limitante que no es chica. Es decir, nosotros tenemos que asegurar que todos los partidos políticos puedan tener participación en los medios durante la campaña electoral y simultáneamente tenemos que asegurar que no exista un gasto excesivo. porque de verdad que cuando los numeritos de la participación de todos empiezan a ver, bueno, se transforma en una carga insoportable para el Estado por un lado y también insoportable para los medios por otro lado, porque condenar a los medios a que no puedan disponer de ese tiempo durante un momento tan especial además como es el de las campañas electorales, de verdad que es un equilibrio difícil, por lo cual este tema está siendo tratado en un grupo especial de trabajo donde todos los partidos están tratando de llegar a estos equilibrios que además supone la necesidad de hacer una ley que sea estable en el tiempo. ¿Cuál es la posición del Partido Nacional en esa negociación? Bueno, no sé si debo hacer ese comentario, porque la posición del Partido Nacional en realidad es esta, es la de tratar de hacer lo más eficiente posible el uso de los recursos, buscando contener el gasto, no se puede gastar plata de la gente en campañas electorales, pero a su vez hay que asegurarle a la ciudadanía que pueda disfrutar de la posibilidad de ver a todas las diferentes opciones. Pero el proyecto tal como viene tiene tantas de 20 minutos, de las cuales 10 están repartidas en espacios gratuitos entre los partidos. Ustedes con esa formulación no están de acuerdo. Sí, yo creo que ese mecanismo no va a ser un mecanismo adecuado, pero seguramente el acuerdo general sea de que haya un número de minutos una vez en cada elección, un número de, no sé, 5 minutos, que disponga cada partido durante cada elección. Por ahí capaz que andamos más o menos en lo que es equilibrado. Según algunas fuentes legislativas que hablaron con la producción de desayunos informales, lo que señalaban es que el líder de Cabildo Abierto, Oído Manini Ríos, había dejado las negociaciones y pretendía votar el proyecto tal como venía de diputados con el Frente Amplio. ¿En qué situación está ese hecho concreto? Sinceramente, creo que es un poquito habitual ese modus operandi, pero en realidad... De Cabildo Abierto. Sí, pero en realidad es un estilo que se ha desarrollado, no estoy para juzgarlo, pero en realidad Cabildo Abierto siempre llegó al final a los acuerdos con la coalición, por lo cual la forma es lo de menos. ¿Pero cree que entonces van a poder convencerlos de apoyarlos en su vida? Yo no tengo dudas de cuál va a ser la conducta final de Cabildo en ese sentido. Pero Cabildo va a llegar razonablemente a lo que sea equilibrado, porque de verdad que no va a querer imponerle el costo a la ciudadanía, a las arcas públicas, que en definitiva las paga todo el mundo, de excesos en cuanto a lo que se tenga que invertir en la publicidad electoral. Vamos igualmente a explicarle a la audiencia que si Cabildo vota junto al Frente Amplio en Comisión, ganaría por nueve votos contra seis. ¿Cuánto les preocupa igualmente este escenario? Porque no deja de ser una posibilidad, de acuerdo a cómo están tiradas las cartas hoy. Y ganaría en el plenario también, porque los tres votos de Cabildo más los del Frente... Hacen mayoría. Hacen mayoría parlamentaria. De cualquier modo, Cabildo nunca ha abandonado el trabajo conjunto en la coalición. Bueno, pero sí ha puesto condiciones, claro, ha marcado la cancha en algunos temas. Ha marcado la cancha en varios temas, sí. ¿Y cuánto desgasta esto a la coalición y a la paciencia o el ímpetu que tiene el Partido Nacional en este tema? ¿Cuánto lo desgasta? Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es precisamente ese. Por lo cual no podemos hablar del desgaste, sino de los resultados. Y los resultados han sido de que la coalición durante todo este periodo ha conseguido resolver los temas que nunca se habían resuelto antes en, por lo menos, la historia reciente del país. Nos planteamos las reformas fiscales, se hicieron. Nos planteamos la reforma de la seguridad social, se hizo. Nos planteamos la reforma educativa, se llevó adelante. Realmente, cosas que nadie, los que teóricamente tenían acuerdo nunca pudieron hacer. Pero esta pseudo amenaza de Cabildo de decir voy a ir a votar con el Frente Amplio y no con la coalición. Bueno, pero sinceramente no sé si es así, ¿eh? No sé si es así. ¿Pero a qué responderías? No me extrañaría, no me extrañaría, pero también digo que no me, también debo decir lo otro, y es que Cabildo siempre ha llegado a un buen acuerdo con la coalición. Ahora, en este punto se junta con la ley de medios, que preveía darle espacios gratuitos a los partidos. Si la ley de medios se deroga, de acuerdo a lo ya votado en una de las cámaras, caería esa... Y eso es lo que... Porque además cae por inconstitucional, ¿verdad? Fue la Suprema Corte, fue la que quitó esos artículos, bueno, los declaró inconstitucional a esos ocho artículos de la ley de medios, y por lo tanto se decidió quitarla de la nueva ley de medios y llevarla a esta discusión de la ley de financiamiento de los partidos políticos. La diferencia es la gratuidad que estaba establecida en la ley de medios. Claro, que es una carga de verdad insoportable para los medios. Eso es una... La nueva ley de medios prevé algunas cuestiones vinculadas a la posibilidad de tener más medios, de que los cables vendan internet, de que pueda haber en la tanda menos limitación de la que existía, todas cosas para que los medios puedan tener independencia. Y si en zafra política le vamos a quitar la posibilidad a los medios de hacerse algún recurso o de financiar el sobrecosto extra que tiene por la propia campaña política, porque la propia campaña política genera un cúmulo de información que implica nuevos costos para cubrirla, por lo cual, si además les condenamos a que no puedan cobrar los espacios, sería gravísimo. Hay... Capaz que si entramos en el capítulo ley de medios, hay como dos partes, ¿no? Una, lo que pasó el otro día en el Senado, que es la forma en la que se votó y luego el contenido de la ley. Me gusta... Sí, está muy bien separado. Ahí está. Me gusta... Eso está... Me parece... Vamos a ordenarlo, en todo caso, ¿no? Mejor lo ordenamos, porque en el Frente Amplio se han quejado justamente la semana pasada de la forma en la que se trató este tema, que entra a la Cámara en forma grave y urgente, y eso fue un tema de discusión. Podemos ver un video en el que hablaba el Senador Maía y la Vicepresidenta Beatriz Ángel. Acá existe una coordinación interpartidaria que fija de un día para el otro el orden del día del trabajo del Senado, en este caso. En esta comisión interpartidaria, quienes representamos a los partidos políticos aquí presentes, debatimos y analizamos cuál es el orden del día que se va a trabajar. Y yo quiero decir con todo énfasis que esto no fue planteado para tratarse hoy, que expresamente hablamos de lo contrario, y agrego, este proyecto que muestro acá, que son unas cuantas hojas, tuvo apenas la entrada en la Comisión de Industria. No hubo un tratamiento de un solo día de un solo artículo. Absolutamente nada. Entonces, no se acuerda en donde tenemos que acordar el trabajo. No se trata en la comisión correspondiente ni un solo artículo, y no estamos hablando de la denominación de una ruta, una escuela, o algo, o una salida de tropas que a veces sucede en forma urgente. Estamos hablando de un proyecto de ley sustancial que determina acciones muy concretas y que se trata sobre tablas, yendo contra el más mínimo sentido de funcionamiento del Senado. Y la aclaración que queremos hacer los miembros de esta mesa, que ningún coordinador de bancada, hasta que se presentó este grave y urgente, nos comunicó a los miembros de la mesa que esto iba a ser tratado hoy. Digo esto porque queremos dejar claro la posición de la mesa, en virtud que no fuimos informados ni que se había arribado a un acuerdo, ni que esto se iba a presentar grave y urgente. ¿Por qué se elige tratarlo de esa forma? La propia vicepresidenta, bueno, la veíamos recién, ¿no? Sí, sí, y creo que todos los que hemos estado algún tiempo en el Parlamento, aunque estuvimos antes y volvimos, de verdad que nunca vamos a estar contentos con tratar un tema de este modo. Nos vamos a enojar cuando lo hacen los otros y lo vamos a lamentar cuando tenemos que hacerlo nosotros. Y este es el caso. Por eso me parecía muy bien separado el tema, porque yo creo que fue un episodio, un momento triste de verdad, tener que tratar un proyecto de este modo apurados por los tiempos. Cuando arribamos a los acuerdos, bueno, vino el temor de que las sesiones del mes de junio puedan ser sin quórum, o sesiones muy rápidas o de bajísima calidad. Entonces, había que tratar la ley porque tampoco nos podíamos quedar con aquella espantosa ley de medios que todavía tiene el Uruguay. Entonces, bueno, fue un tema de necesidad, espero que sea un tema que no se repita, sinceramente. No me gusta tratar los temas de este modo. No es cierto que la ley no tuviera discusión. Veníamos discutiendo el tema durante años. Las comisiones, el diputado se trató con enorme profundidad el tema, por lo cual todos los partidos tuvimos permanente acercamiento al tema. Y además, en el Senado estuvimos trabajando la ley de medios durante todo el periodo. Lo que no nos podía suceder era, bueno, llegar al final del periodo sin haber resuelto el tema. Lo del episodio, espero que no se repita. Lo que pasa es que hay una responsabilidad ahí, en esta forma que se elige para abordar y para tratar el tema, que era obvio que iba a tener una repercusión de incluso la vicepresidenta, ¿no?, cuestionando esta decisión. Yo creo que sí, que es una forma cuestionable, que lamentablemente ha sucedido para el otro lado varias veces en el pasado. Esto no es justificativo tampoco. Pero a veces la necesidad obliga. Era o quedarnos sin ley de medios, que es un tema trascendente, o pasar por una circunstancia que no nos gusta. Y muchos años vivió el Uruguay sin ley de medios. Parafraseando al expresidente Mujica, no hay mejor ley de medios que la que no existe. Y estamos de acuerdo. ¿Y entonces? Pero lo peor es que ahora teníamos una. Y teníamos una ley absolutamente ideologizada. Que no se estaba aplicando mucho. Que no... Que por ideologizada en exceso no se podía aplicar, pero que el propio Frente Amplio, lo decía el senador Estraneo el otro día, el Frente Amplio la reglamentó en el último día del último año, al final del periodo. No se animaba siquiera a reglamentarla. Entonces, de verdad que era, o es todavía, porque todavía a esta hora sigue vigente, es un verdadero espanto que tiene vicios de forma, que tiene discurso ideológico, en vez de regular específicamente el tema de los medios, que tiene... Bueno, hasta de diccionario juega, ¿no? En un entrevero de diccionario de términos filosóficos y políticos y técnicos, que es graciosísimo encontrar una ley. Bueno, pero acá en este panorama, Cabildo Abierto volvió a dar la nota y agregó un artículo donde obliga, obliga a los medios de comunicación a dar información, opinión, obliga a dar opinión, obliga a dar comentarios y valoraciones de manera imparciales, serias, rigurosas, completa, plural, equilibrada entre todos los actores políticos. Solo por citar a Pablo Mieres, integrante de la coalición, abogado, él definió ese artículo como grave y gratuito, un gratuito atentado a la libertad de expresión que incluso va contrario a toda normativa internacional vigente. ¿Qué piensa? Y que se parece a todo lo que usted decía de la ley anterior. Bueno. Pero el Partido Nacional y la coalición le levantó el dedo a Cabildo Abierto con este artículo. Mirá, vamos por partes. Sinceramente, yo creo que, primero, todos los periodistas de este país, si uno lee lo que dice el artículo, estamos todos de acuerdo con el contenido del artículo. Los periodistas y los ciudadanos. Porque todo periodista que se preside tal, da información, trata de dar información seria, completa, deliberada, lo que dice así. ¿Por qué no estamos de acuerdo con la inclusión del artículo? ¿Por qué nos disgusta la inclusión del artículo? Justamente porque comete el pecado de la ley que tenemos vigente, que es lo de la inclusión de cuestiones programáticas en una ley que lo que debe hacer es regular el acceso a los medios y su funcionamiento. Es el otorgamiento de licencias, etcétera, etcétera. Y quienes las pueden tener, de eso se trata la ley. Rechazábamos o rechazamos en la ley actual lo programático, nos disgusta incluirlo en esta. Acá sí hay alguna diferencia respecto de lo que hoy tenemos. Para empezar es que es un artículo solo y no 80. Segundo, de que acá no hay ningún organismo fiscalizador, como sí lo tenemos en la ley actual. Bueno, pero pretende que exista, porque ¿quién va a controlar de qué esos comentarios de los periodistas? Nadie. Bueno, entonces, ¿qué estamos? Nadie. Es un artículo programático que no tiene ni organismo que lo controle ni sanción. Bueno, entonces, ¿para qué sirve? ¿Cuál sería lo importante? No, para nada. De verdad no sirve para nada. Pero lo votaron. Sirve para molestar. Pero si la ley tiene... Sirve para que una buena ley de medios, que es una excelente ley, si uno la mira, es una excelente ley por todos lados, bueno, pueda dar algún comentario negativo. Votaron, usted lo votó, ¿no? Sí, por supuesto, porque ese fue el acuerdo, porque si no me iba a quedar con esta ley actual. Y esta ley actual sí tiene un organismo que se llama la chasca, que es un organismo donde los interesados sustituyen a las autoridades de la República en cuanto a opinión de los medios. Tenemos ahí un organismo de persecución, un grupo de presión, un lobby consagrado en una ley. Entonces, de verdad que lo que hoy tenemos es peligrosísimo. Esto es molesto. Esto es molestable. Señor, recién usted hablaba de la calidad de la discusión en el Parlamento. Sí. ¿Usted entiende que la calidad de la discusión queda comprobada en aprobar algo que no está bien? Hablé de la calidad de la ley, que es una excelente ley, porque regula directamente lo que debe regular y no más cosas que esa, porque es una ley que tiende a darle independencia a los medios, de que les da estabilidad, con lo cual creo que el avance en ese sentido es un avance importante. Incluso a los medios públicos los independiza del gobierno de turno, en buena medida, pero obviamente tiene dentro de sus 100 artículos este artículo sin consecuencias. Sin consecuencias tiene una primera consecuencia que es bien grave, que es que los periodistas que no cumplan con las definiciones que esta ley establece... ¿Qué le va a pasar a un periodista? Bueno, vamos a estar infringiendo la ley. Yo no me siento como... Para empezar, para empezar, yo quiero... Hay que demostrar que un periodista no es serio, que no es equilibrado... ¿Quién va a decir que es incompleta la opinión o el análisis? Creo que las reminiscencias de la dictadura nos hacen suponer lo que el artículo dice lo que de verdad no dice, pero yo hubiera preferido que no estuviera... Usted entiende que es impracticable ese artículo, ¿no? Usted entiende que es impracticable un artículo de esa... Porque ninguna reglamentación, ninguna reglamentación puede ni incluir un organismo, ni incluir sanciones, porque la reglamentación no puede ir más allá de la ley. Por eso digo que este artículo tiene cero consecuencias. Y que si uno lee... No, no, no tiene consecuencias, está equivocado, porque si un periodista no quiere infligir la ley y quiere desarrollar su desempeño profesional en sintonía con la ley, tiene dos opciones. Una es desobedecerla, infligir la ley, y la otra es la autosensura. No, yo te pregunto a ti, no, no, pero te pregunto, cuando trabajás y te he visto trabajar y lo voy a trabajar a todos, ¿no tratás de tener equilibrio? ¿No tratás de tener seriedad? ¿No tratás de dar información completa? ¿No tratás de dar información imparcial? Entonces, lo que dice es, bueno, el niño se debe portar bien, debe hacer las cosas correctamente, debe escuchar a la maestra. Lo que pasa es que esto dice que... Bueno, pero es así. No, esto dice, esta obligación comprende a todos los programas. Menos. No, y espacios que emiten papapá. Menos. Como desayunos informales, por ejemplo. Salve. Por eso, pero... Por eso, pero... Pero le damos cuál es la obligación. Déjeme terminar. Vamos a leerla de nuevo. Déjeme terminar. Dice, sí, los servicios de difusión regulados por la presente ley deben tener el carácter de brindar a los ciudadanos y abonción, análisis y opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Es lo que ustedes hacen todos los días. Claro. Pero dice también que tiene que incluir a todos los programas como este, por ejemplo. Entonces puede venir alguien y puede venir un senador de los que propuso esto y decir, bueno, acá está el tape de hoy de desayunos informales. Este tema hoy no se trató de manera equilibrada porque solo vino Botana. Tenía que haber estado senadores de todos los partidos. Entonces, es algo tan capcioso. ¿Quién lo, quién es el que juzga eso? Pero está contenido en una ley. ¿Quién lo juzga? Acá no queda establecido. ¿Quién lo juzga? Pero entonces, si no tiene... ¿Quién lo juzga? Segundo, ¿cuál es la sanción? Porque hoy sí, en la ley actual, en la ley actual, tenemos un organismo que se llama la chasca que representa los grupos de... representa a los que participan de los temas a los grupos interesados y ese organismo sí juzga y ese organismo sí censura. Entonces, de verdad que asustarme por esto sin asustarme por lo otro... Bueno, ¿su consejo para los periodistas es incumplan la ley que igual nadie los va a controlar? No, mi consejo para los periodistas es que sigan siendo equilibrados, ta, 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 porque ya la cumplen. Yo lo que digo, yo estoy defendiendo... Lo cumplimos, pero la redacción esta va más allá. Dice, cada programa tiene que ser, así es inviable el periodismo. Hay gente que votó esto no entiende cómo es el periodismo. De verdad, no entiendo. ¿Y por qué? Porque hoy lo invitamos a usted, mañana invitamos a Manini... Daniel Cagiani. Mañana viene Cagiani a hablar de este tema. ¿Cuántas veces hemos querido invitar, por ejemplo, a Irene Moreira y no vino, no? No es por programa. Un programa es un día de programa. Claro, y bueno, se puede entender así. Un programa no es un día de programa. Pero, aunque se entienda cómo se entienda, ninguno de nosotros hubiera votado ningún organismo de contralor ni grupo de presión ni participación de los grupos de presión sustituyendo a los organismos de la República, ni tampoco sanciones. Por lo cual, el artículo es neutral y se imaginarán que no es nada como estar en la posición que estoy yo en este momento, que es defendiendo algo con lo que no estoy de acuerdo. Pero, votar ajustamente ahí quiero ir. Pero, pero, que la consecuencia era mucho peor porque si no lo hubiéramos incluido y no hubiéramos tenido los votos para aprobar la ley, nos hubiéramos perdido de tener una buena ley y nos hubiéramos quedado con el mamarracho actual y estaríamos convalidando la presencia de grupos de grupos de presión opinando en el marco de la ley. Era mucho más grave. Esto es un capricho de Cabildo Abierto que el Partido Nacional vota para poder sacar una ley. Sí, porque es sin consecuencias. ¿Y el presidente tiene que vetarlo como sugirió, creo que, Miñeres? El presidente sabe lo que tiene que hacer. ¿Pero usted cree que tendría que vetarlo? El presidente sabe lo que tiene que hacer. Va a hacer lo que corresponde libremente. Libremente, sin duda, pero hay opiniones. Lo va a hacer y lo va a hacer midiendo muchas cosas, todas las cosas. ¿El capricho de Cabildo Abierto? Bueno, también el hecho de tener una buena ley. El país en el largo plazo va a valorar la calidad de esta ley. Es una norma neutra que permite... No es neutro este artículo, Botana. No es neutro. Incluye una obligación impracticable. de un artículo sin consecuencias. Hay una señal muy fuerte en el artículo. sin consecuencias y nos estamos olvidando de 93 artículos... No, ahora vamos a hablar de... De 93 artículos que dan un funcionamiento... Regulan un funcionamiento correcto de todo el sistema público respecto de la gestión de los medios. Bueno, hablando del tema del contenido, justamente la sesión el otro día, el Frente Amplio había hecho algunas críticas justamente sobre algunos puntos del contenido del proyecto. ¿Lo vemos y lo conversamos? ¿Le parece? Entonces uno tiene que entrar a pensar cuáles van a ser las explicaciones que vamos a escuchar por acá. Y yo la verdad, señora Presidenta, la única explicación que le veo a todo esto es que se vienen los tiempos, se vienen los tiempos electorales, esa sensación en el aire de que la coalición no va a volver a gobernar, se ve que está apurando el periodo de los mandados y acá tenemos una muestra más de un atropello a todos los diálogos que nos está regalando una vez más la coalición de gobierno. Esto no queda acá, porque esto no viene, no viene, no nace de un repollo esta discusión que estamos teniendo. esto ya ha venido con varios embates en las rendiciones de cuentas, en el presupuesto, que han ido como tomando tajadas de eso que les es tan necesario se ve para la campaña electoral. Creemos que retroceden contenidos democráticos, sí, es concentrador, menos concentrador que lo original, pero concentrador, es extranjerizante, ahora me dicen que no va a estar, pero solo se podía vender hasta el 49% de las acciones, ahora el 100%, vendrá un aditivo, nos enteraremos en alguna hora del debate de que esto desaparece, por ahora es lo que tenemos, pero podemos discutir temas tan profundos con este nivel de información y yo diría hasta de improvisación. Aquí, señora Presidenta, meter que el presidente de la televisión pública va a ser designado dentro de 30 días por este gobierno y que va a durar durante 6 años, es decir, más allá del mandato del próximo gobierno, me parece una afrenta, una verdadera afrenta a la democracia. Juntos ahí que critica el Frente Amplio. Una, por ejemplo, empecemos de a uno. Sí, sí, claro. La designación del jefe de la televisión de los medios públicos por lo que queda de este periodo, todo el otro periodo y parte del siguiente. Es el mecanismo que el Uruguay ha encontrado desde siempre para independizar la administración y la gestión de cuestiones delicadas de los gobiernos. ¿Cuál es el plazo del gobierno del BPS y la inhibición que pesa sobre los directores? El fiscal de la Nación tiene 10 años porque justamente todos estos son para independizar los periodos de gobierno del gobierno de determinadas áreas. En este caso se habla de la casuística de la primera vez, pero en el medial y largo plazo todos los partidos vamos a tener asegurada la independencia de los medios públicos, cosa que hoy no existe y especialmente lo de la intendencia de Montevideo con TV Ciudad es el peor de los ejemplos o el mejor de los ejemplos de lo que no debe suceder. Es interesante separarlo de los periodos de gobierno, es un tema que siempre se discute y la forma... Bueno, y la forma... Pero ¿por qué los 6 años? ¿Cuál es la explicación para el periodo? Vamos a ir teniendo un no traslape que al final de los tiempos o a medida que transcurran los tiempos va a asegurar la independencia del gobierno de los medios respecto del gobierno nacional de turno. Yo creo que eso es una muy buena contribución al no uso del medio público para hacer publicidad de las cuestiones de gobierno. Creo que al revés, la interpretación no debe ser la de la casuística de la primera vez sino que debe ser el beneficio que la sociedad tendrá en el largo plazo con este tema. ¿Pero se quiso pegar primero aprovechar la oportunidad para ser el primero que elige? No, no, no. No, porque además este... Además, pensemos que este tema está planteado desde que comenzó el periodo de gobierno en la ley. O sea que que lo estemos decidiendo al final y suceda de que justo pase por todo el periodo que viene es cuestión justamente de la circunstancia de que el parlamento no decidió cuando pudo haber decidido al principio de gobierno. Lo otro que se acusa del proyecto es de ser concentrador de medios porque aumenta la cantidad de medios que puede tener un mismo empresario. En uno. En uno. En uno. Y quita la posibilidad de concentración en la televisión. Pero ¿por qué aumenta la posibilidad de tener un medio más? ¿Por qué permite que los cables vendan internet que es algo que tenemos aprobado desde el año 2022? ¿Por qué afloja un poquitito en el tema de los minutos de la publicidad? ¿Por qué extiende un poquito más las licencias? Todo eso se debe a la necesidad de tener medios que puedan sustentarse por sí mismos. Medios que no tengan que depender ni de la intendencia ni de un grupo político ni de un grupo económico ni de un sindicato para poder sobrevivir. Y que los periodistas que trabajan en esos medios también tengan algunas opciones para poder trabajar en distintos lugares con su propuesta. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es seguramente la de que se produzcan por ejemplo buenos informativos con el costo que ello supone y que esa información pueda ser difundida después a través de distintos medios sin un costo para cada uno de esos medios. Con lo cual, seguramente eso da más viabilidad al medio. De eso se trata. autorizar a los cables a vender intendencia. Eso tiene como contrapeso que concentración de medios también puede bajar la pluralidad, ¿no? Sí, concentración de medios es una cosa y en este caso estamos hablando de un medio más. Estamos hablando de un medio más de la posibilidad de dos cables, pero no estamos hablando de concentración porque no estamos hablando de una participación grande ni en el dial de la radio ni en la opción de los canales ni en el territorio de la república que puedan ocupar los cables. Usted sabe que las radios están organizadas hoy en tres o cuatro grandes grupos. Lo que fue un mundo muy plural de la radio en Uruguay ya no existe. ¿Y por qué se produce esa concentración? Hoy son tres grandes grupos. ¿Y por qué se produce esa concentración? Por la necesidad de ser viables porque también se funden todos los días. Todos los días tenemos la noticia de que se funde un medio. Los cables. Bueno, si no le damos la posibilidad de que vendan internet, vamos a tener que subsidiarlos desde el Estado o vamos a ver su desaparición. Con lo que esas desapariciones significan en la vida democrática del país y en particular de muchas comunidades que si no tienen ese cruce de informaciones o espacios de debate, de verdad que la construcción colectiva se había comprometido. Berri decía, perdón, el Ministro Interino o el Ministro Actual de Industria Walter Berri hablaba de esto se adapta a lo que ya sucede con el tema de la concentración de algunos medios. Pero, tomo lo que decía Leo. En todo caso se adapta a lo que sucede pero lo limita, ¿verdad? Lo pone en un punto equilibrado y lo limita. Le dice, podés ser viable, podés trabajar sin depender del Estado o de grupos políticos o de grupos de presión pero sin que tampoco tengas una concentración tan grande. A mí me pareció de verdad razonable esto. He venido diciendo lo que me ha parecido. Hablé de las dos cosas que no me parecieron razonables así que creo que tengo alguna autoridad como para hablar de lo que me parece razonable de la ley. Pero las votó igual, ¿eh? Esto lo es. Las dos razonables. Y si no la condena era mucho peor y cuando se hacen acuerdos políticos los acuerdos se cumplen, ¿sí? Porque quería votar en contra de lo que hoy tenemos que es el lobby institucionalizado. Entonces, pero en este caso estamos frente a un lindo artículo. Escuchaba recién a Andrade hablar de la autorización de que extranjeros puedan ser dueños de los medios. La extranjerización, él lo decía de esa manera. No es así, no tiene nada que ver. Todas las limitantes pesan. Que una persona nacida en el exterior si es ciudadano legal con mucha antigüedad en el país, bueno, eso está en la ley actual, estaba en la anterior, está en la actual y está en esta nueva. Pero que medios extranjeros o que haya sujeción a medios empresarios, etcétera, del extranjero en medios nacionales, eso no está permitido en este proyecto. La protección a la infancia, la accesibilidad de las personas con discapacidad, todo eso está debidamente contemplado. La ley es buena. Es buena ley. Le pregunto por algo que junta este tema con el primero que hablábamos de las campañas políticas, la ley de partidos y los minutos gratis, ha sido muy cuestionado el aviso de Álvaro Delgado de cinco minutos casi que se ha visto en algunas tandas, incluso de propia fila del Partido Nacional, la precandidata Laura Raffo llamó a Delgado para mostrarle su sorpresa, ¿tiene una opinión al respecto? La opinión es de que no es ilegal y de que bueno, es bueno que el gobierno difunda sus cosas pudo haber sido un par de días después. No es ilegal porque termina diciendo bueno, se puede bajar el programa del candidato, pero es casi una tranquilidad. Viste que deberíamos en ese tema ponerle las sanciones, ¿no? Como no hay sanción, igual que en el artículo que estábamos hablando, como no hay sanción, lo que hay es en todos los lugares del país uno se va encontrando con campañas electorales anticipadas. Con un abuso de la norma, en realidad mejor la quitamos, ¿no? O sea, plantea eliminar la norma de la VEA política. Si es para que no se cumpla, si es para que no se cumpla. Bueno, lo que trata de hacer el espíritu es equiparar la situación de los candidatos que sí disponen de muchos recursos para financiar la campaña. Para financiar la campaña de los que no lo tienen. Entonces, en ese caso, pongámosle un organismo que controle y pongámosle las sanciones, porque si no, en la situación actual, ahí tenemos... Hay gente que incumple la ley electoral. Pero le pienso que en el caso tendría que haber esperado un poquito para alargar este tipo de avisos. Y yo creo que en una campaña electoral uno no debe molestar. Obviamente lo hizo con la intención de difundir el programa, el acceso al programa y en qué estaba basado del programa. Esa fue la intención. Pero si en realidad molesta en una campaña electoral, yo creo que los republicanos debemos abstenernos. El problema es saberlo antes. Claro, hacer ruido en una campaña electoral un spot de esa duración con una seguidilla o repaso de lo que ha sido el gobierno. Entonces, ese spot hubiera molestado siempre. Pero ese spot lo que hace es concentrar en un solo aviso lo que es la tanda de cada día, la aburrida tanda donde la primera vez que se la ve es preciosa con la musiquita de cada uno pero cuando a la décima vez que se la ve en el mismo día la verdad que empieza a aburrirla cada ciudadano. Seguramente esto sea de mejor calidad porque esto es información buena. Fue parte del enojo de Manini Ríos que hizo que atara una ley a la otra y que si no sale ahí tiene otro que se enojó con el aviso. Bueno, entonces vio que era mejor que no hubiera salido. Sergio Botana muchas gracias. Muy amable. Gracias por venir. Vamos a ir una tanda ahora seguimos en un ratito con...